Casa de dos cuartos, casa de tres cuartos, dos baños, piso de baldosa, una casa muy bonita, una casa casi nueva. Esta casa fue construida hace apenas cinco años. Esta casa tiene medio acre de tierra, tiene su planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, aquí podemos ver medio acre, tiene medio acre de tierra, tiene piso de baldosa, aquí vemos la parte de atrás de la casa, esta parte de atrás es un medio acre, tiene una casita para herramientas, para herramientas o para juegos, esta es la NAI, y esta es la parte de adentro de la casa, vemos la cocina, esta es la cocina con todos los ingredientes, nevera, aquí vemos la sala comedora alcoba, aquí vemos la primera pieza con piso de madera, tiene unas reparaciones que hacerle a la casa, hay que hacer unas pequeñas reparaciones, esta es la segunda pieza, con piso de madera, laminado con el closet, y esta es el área de la cocina, aquí tenemos otra pieza, son casas que salen al mar, estas casas están certificadas del mar, son casas de tres cuantos dos baños, pero tienen salida al mar, por detrás tiene su puerto, su palapar casi, aquí está una pieza de la lavadora y la otra pieza con la pieza principal, que da para el baño, tres cuartos dos baños, por esta casa están pidiendo 60 mil dólares, aquí vemos el pórtico, aquí vemos la cocina, esta es la cocina, esta es la cocina con todos sus elementos, y aquí vemos el pórtico, con un cuarto de acre, aquí tenemos una pequeña cosa, está la lavadora y cicadora, lavadora y el calentador eléctrico, va hasta el otro lado, que es medio acre, aquí tiene un terreno de medio acre, o sea, tiene dos lotes, los lotes normalmente son de un cuarto de acre, este tiene medio acre de tierra, o sea, dos lotes. Se va hasta el fondo, hasta donde los árboles están en las dos casitas, estas dos casitas hacen parte de esta casa. Bueno, cualquier cosa, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, o mi correo electrónico es nsjs100.com, o nsjs100.com, o nsjs100.com, sergiojaramillo239-645-6017, sus realtos de confianza, estamos en la Florida, llevamos más de ocho años vendiendo casas, llámenos para lo que usted necesite, que con mucho gusto le atenderemos muchas gracias esta es una casa de tres cuartos dos baños, dos garajes, esta es la parte de atrás de la NAI, esta casa vale de 95 mil dólares tiene un cuarto de acre está cerrada está en lija de acres, estos son los vecinos que tienen piscina, los vecinos del lado ahí vemos a los vecinos de atrás vemos la toma del agua esta es la NAI esta es la NAI de la casa tres cuartos, dos baños, garaje doble esta casa fue construida en el 2005 fue las últimas casas que hicieron tiene piso de carpeta tiene cocina tiene con lavadora, secadora microondas, horno lavaplatos estufa eléctrica, nevera alarma detentor de un videojuego tiene garaje eléctrico con control remoto esta es la cocina tiene es alta, es una casa alta este es la NAI aquí vemos la parte del patio o la parte de atrás donde usted puede ser una piscina este lo toma del agua esta casa es vendida por un banco esta es la cerca aquí vemos el agua esta es la cerca la cerca del lote un cuarto de acre o diez mil pies cuadrados ochenta de frente por uno con cincuenta de largo ochenta pies de frente por uno con cincuenta de largo da aproximadamente diez mil pies cuadrados aquí vemos la planta de tratamiento del agua con el tanque el tanque la sal el tanque purificador aquí vemos el aire acondicionado central la antena parabólica esta es otra pieza esta es la segunda pieza la pieza principal es la segunda pieza y esta es la la tercera pieza con sus clósetes esta casa hay que pintarla hay que hacer una pinturita por dentro y cambiarle el piso de carpeta por 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 baldosa o por cerámica este es el aire acondicionado central este son las tomas de la antena del teléfono este es el vecino de la parte del frente y garaje para dos carros garaje eléctrico para dos carros puede parquear cuatro carros en esta casa no se paga no se paga urbanización solamente los taxes los taxes de esta casa son aproximadamente 80 90 al mes son muy muy poquitos esta casa está en lija de acris en la florida vale 95 mil dólares nosotros la podemos financiar con un banco la podemos financiar con un prestamista privado con un prestamista privado usted va a conseguir esta casa con 40 mil nosotros le prestamos 60 mil dólares en esta casa cualquier duda llamala Sergio Jaramillo 239 645 60 17 Sergio Jaramillo sus realtos de confianza llevamos nueve años vendiendo siete años vendiendo casas lotes en el Sabuel de la Florida muchas gracias esta es una casa que vale 40 mil dólares una casa de tres cuartos dos baños tiene su garaje afuera está en un lote de medio acre o sea son dos lotes esta es una casa de madera están pidiendo 45 mil dólares por ella tres cuartos dos baños dos garajes está en en Lijayacres aquí vemos la parte de adentro la cocina comedor y la alcoba esta es la parte de atrás el el terreno el lote un cuarto de acre tiene 80 de frente por este lote tiene casi por 300 pies de largo porque son dos lotes esta es la parte del garaje el garaje es cubierto en la parte de afuera y atrás tiene una una casa para herramienta o para guardar cosas la parte de atrás la planta de tratamiento del agua el aire acondicionado central y unas bodegas para guardar herramientas o cosas o bodegas para guardar lo que usted necesita cualquier duda llamarnos aquí tiene como para guardar para el perro una especie de jaula para el perro de la parte de atrás de la casa piden 45 mil dólares por esta casa esta casa es de madera tres cuartos dos baños garaje afuera está a 10 minutos de una escuela está a 7 minutos de Walmart de centros comerciales de clínicas está a 20 minutos del aeropuerto internacional está a 40 minutos de las playas de Mayer Beach esta casa costó 195 mil dólares desde hace 7 años en este momento los bancos la están dejando en 40 45 mil dólares cualquier duda llamar a Sergio Jaramillo esta es una casa de tres cuartos dos baños dos garajes están pidiendo por esta casa por esta casa están pidiendo 85 mil dólares es una casa muy nueva la hicieron en 2007 aquí vemos en la cocina es una casa muy buena